Durante todo el mes de octubre, la Universidad Miguel Hernández ha organizado un montón de actividades para dar la bienvenida al nuevo curso. La primera se celebró el martes y fue un ensayo de puertas abiertas del Coro de la Universidad. En los próximos días habrá más actividades con exposiciones, teatro, cine, conciertos o liga de debate. Es una pequeña muestra de la oferta cultural de la UMH durante todo el año. Si no quieren perderse en ninguna actividad, pueden consultarlas en la web que aparece en pantalla. Les espero la semana que viene. Adiós.